Lo mejor y lo peor de San Diego Comic Con Este es el evento más importante del mundo para los fanáticos del cómic y las figuras de acción Desde hace más de 10 años era mi sueño poder ir ¿Realmente valió la pena? Es tan bueno como dicen En este video te cuento mi experiencia Lo mejor y lo peor Cómo conseguí entradas y cómo pude viajar Pero empecemos temprano Más temprano Bien temprano Así te cuento sobre las figuras exclusivas Este es uno de los grandes atractivos de la expo Las mejores marcas ponen a tu disposición ciertas figuras en cantidades reducidas Que se pueden conseguir en el evento Para conseguirlas cada marca tiene un método diferente el cual tenés que averiguar antes Pero por ejemplo para las DSH Figuarts de Dragon Ball Tenías que levantarte super temprano para ir a hacer una fila Y así conseguir un ticket Y con ese ticket luego puedas comprarlas en el evento Esto es una prueba de amor al coleccionismo El calor que está haciendo hace más o menos 40 minutos que estamos esperando acá Falta media hora más Al rayo del sol Al rayo del sol Hasta allá Había un espacio en la fila para poder ponerte y que te dejen comprarlas Tenías que dar vuelta por el stand cada tanto hasta que encuentres un lugar disponible La realidad es que si vas por lo menos dos días de expo Es muy probable de que consigas todas las exclusivas que te interesan Bueno menos la marca Mezco que fue una desorganización total Y para el viernes ya no tenían más figuras para venderle a la gente Cuando el evento terminaba el día domingo Había una exclusiva que ya está vendida, ya está agotada Que es Casey Jones Las Tortugas de Mezco fueron un éxito Y era obvio que esta versión se iba a vender, se iba a agotar Acá hay cajas ¿De quién son esas cajas? Ahora que me estoy preguntando No lo sabemos Así que fueron cinco días El día miércoles se llama Preview Night Abre más tarde y son solamente tres horas Dura hasta las nueve de la noche ¿Y qué tal San Diego? La ciudad en esta época del año tiene un clima bastante bueno Y este clima es ideal para los cosplayers Así que te cuento sobre eso ¿Saben que estoy viendo menos cosplay de lo que esperaba? La verdad, me sorprende Uno siempre ve los videos de cosplay Y piensa que, no sé, el 50% de la Expo está disfrazado La verdad es que no es así Hay no tanto cosplay como uno se imagina O capaz no están acá No capaz que están en alguna otra parte Que no es el Exhibit Floor Hablando de gastos y si vas en modo de lo neta Para ir hasta el evento Comic Con puso un bus gratuito Que recorre la ciudad Y podés tomarlo cada aproximadamente 30 minutos Así que eso está buenísimo Porque un Uber por cada viaje De unos 15 o 20 minutos de duración Ronda los 20 dólares Esta vez es real Entramos Estamos acá, de verdad Un sueño hecho realidad, amiguitos Y con pase de prensa Mejor imposible Una vez adentro te cuento En la parte de los expositores Es gigante Pero está bastante bien dividido Lo que sí te conviene muchísimo mirar antes A cuáles stands querés ir primero Y anotarte los números Porque una vez ingresás Es tan grande Que te perdés ¿Qué hay para ver? Bueno, por un lado están las marcas Que está genial para los que nos gustan las figuras Porque llevan novedades De cosas que todavía no salieron Y se revelan por primera vez en el evento Por otra parte tenés los cómics Pilas y pilas de historietas Los revendedores tienen su sector Yo les voy a hacer otro video Haciendo una cacería de figuras En la parte de los revendedores Y por último la parte de los artistas Y los emprendedores Acá podés encontrar desde stickers y pines Hasta ropa y tablas de skate autografiadas Si sos de la selfie O querés una foto nueva pal perfil Algo que está muy bueno es La cantidad de sectores Que te dan oportunidad de un fotón También tenés muchas exhibiciones De réplicas de las películas Y trajes de series Y películas actuales Estaban los de Deadpool y Wolverine Capitán América Star Wars Eran espectaculares En un mundo que necesita más castigadores El nuevo Capitán América Y hasta ahí todo muy lindo Pero qué pasa con la comida Dentro del evento Bueno la realidad es que casi no comí Dentro de la Comic Con Trataba de llevarme algo para picotear en la mochila Pero que no estaba tan caro como esperaba ¿Qué se puede comer en Comic Con? Bueno acá Estoy impresionado de que no hay nadie Por un lado Será porque ya está por cerrar Una pizza personal a 13 dólares Sándwich a 12 dólares Para el cambio en Argentina Para el cambio en Argentina Es caro Muy muy caro Pero para acá Para Estados Unidos Está dentro de los precios Regulares Terminé cediendo con el hambre Por la hamburguesa vegetariana Que venden acá La verdad que todas las hamburguesas vegetariana Que probé en Estados Unidos Son espectaculares Pero no te trae nada Es un cacho de soja con pan No sé qué receta tiene No son espectaculares Otro fuerte del evento Esto lo tengo que mencionar Porque es algo Que no vas a tener oportunidad En muchos otros lugares Y es que vas a poder conocer O ver en persona Artistas famosos Tanto del cómic Como del cine o la televisión Si querés una firma O una foto Por supuesto No es muy barato Pero tenés chance De verlos al menos En los diferentes paneles Que hacen, por ejemplo Presentando las nuevas películas Algo muy loco Es que si estás atento Incluso podés cruzarte artistas En los lugares menos esperados En mi caso Me crucé con Todd McFarlane Creador de Spawn En la calle Y no me quiso autografiar una figura Te hubieras pedido una foto De que vaya Es McFarlane Lo corrí Está con una cosa en la mano Con un tupper gigante en la mano No sé qué hace Ya va caminando ¿Lo ven? Estoy muerto porque lo corrí Y le llevé Para que me firme Tengo el Sharpie acá Increíble Y no me firmó No me firmó Porque tenía eso en la mano Tendría que haber Sacado de la cámara Yo qué sé Hice una foto Maldición Pero estaban ahí medio Tipo no Estamos apurados Se fueron Maldición Después dando vuelta Dentro del evento Me crucé con Kevin Eastman El creador de las tortugas ninjas No me van a creer Pero el tipo estaba Mirando unas nuevas figuras De las tortugas Que habían salido Por último Conocí a Stan Sakai Que estaba firmando autógrafos En su propio stand Pero bueno Estaba en su stand Y eso es Mucho más común ¿Vieron las reglas Que hay que tener en cuenta Para sobrevivir A una plaga zombie? Bueno Acá un poco Hay que tenerlas En mente también Porque la verdad Es que la Comic Con Puede ser abrumadora Miren lo que es Por ejemplo Entrar al stand De Hasbro Ahora No Explotado Estalladísimo Vamos a intentarlo De todas maneras Vamos El cardio Es un factor importante Para poder disfrutarla Lo que vas a caminar No tiene nombre Y hay tantas cosas Para ver Que te volvés loco Desde acá Apenas Llevo a ver El fondo del evento Allá Lejos Impresionante Algo que esperaba Es que hubiese Muchísima más gente De la que en realidad hubo Por ahí a veces En el medio Se llenaba Pero si querías Ir hasta algún lado Y agarrabas Los pasillos De los costados La verdad es que Era bastante llevadero Como creador de contenido Me pasé los cinco días Grabando stands De marcas Y encontrando novedades Fue una de las cosas Que más disfruté Pero por un momento Pensé que no iba a poder Terminar con todo Varios stands Cada día van agregando Algo nuevo Así que hay tantas cosas Para estar atento Que creo que La mejor forma Que puedo describirlo Es como desafiante Y abrumadora Amiguitos Rodrigo Un habitante más Que me encuentro acá La verdad que Muchas de México Y de Bolivia Así que Latinoamérica Acá en San Diego Comic Con Muchas gracias Pero no fue todo grabación Tuve un poquito De tiempo para mí Pero que bueno En realidad Seguí grabando Fue el momento De cacería El día domingo Me puse a buscar Figuras nuevas Para mi colección A la hora de comprar Además de los exclusivos Y alguna que otra figura Que podías conseguir En los distintos stands oficiales También tenías A los revendedores En este aspecto Tengo que decir Que realmente No había tantos Como en otras Expos internacionales Sobre todo Si te gustan Los juguetes vintage Es de lo que menos Vi en todo el evento Eso me sorprendió Pero a pesar de todo Me la di en la pera Y conseguí 8 nuevas figuras Para la colección Así que no te olvides De seguirme Para ver ese video Muy pronto Algo interesante Que viví como youtuber También Fue cruzarme Con otros colegas De Estados Unidos A los que siempre había visto En coberturas Del evento Los años pasados Estuvo muy bueno Viviendo todo eso Ahora Desde el mismo lugar Y no termina todo En la Comic Con Porque a la noche Hay eventos relacionados Que se hacen Después de la Expo Pero como estaba Todo el día De acá para allá Grabando Después Tenía que ir al hotel Para editar el material Y poder subirlo Así que la verdad No pude asistir A ninguno de esos eventos Y no puedo contarte De qué van La única actividad Que hice afuera Y de noche Fue cenar Por la ciudad Y sí te puedo decir Que la comida Es bastante variada Y es rica En lo particular Probé comida mexicana Como te dije antes Antes más o menos Gastás unos 20 dólares Con algo para tomar Espero que hayan disfrutado Mucho del contenido Yo estoy cansadísimo Fueron 5 días De dormir Muy poco De comer Muy mal Y de caminar Hasta que los pies No daban más Pero con una sonrisa De lado a lado Estoy muy feliz Y les agradezco muchísimo Muchísimas gracias A los amigos De Mercado Toys También Que ellos fueron Los que me invitaron Me pagaron Los pasajes Y fueron los de la idea Para que yo pueda Hacer esto Si no Creo que es algo Que no se me hubiese Ocurrido nunca ¿No? Eso llama la atención Como uno a veces Necesita un pequeño empujón Para este tipo de cosas Así que Les agradezco muchísimo A Mercado Toys también Y a ustedes Porque sin su apoyo Sin su apoyo Tampoco podía Haberlo hecho Nunca Así que Muchísimas gracias Les agradezco Les mando un abrazo Y espero seguir iluminándolos En su camino De coleccionistas Gracias 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 ¡Gracias!